15 Minutos en Compañía de Jesús Sacramentado Vamos a dar inicio por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No es preciso, hijo mío, saber mucho para agradarme mucho. Basta que me ames con fervor. Háblame, pues, aquí sencillamente, ¿cómo hablarías a tu madre o a tu hermana? ¿Necesitas hacerme en favor de alguien una súplica cualquiera? Dime su nombre, bien sea el de tus padres, bien el de tus hermanos y amigos. Dime, enseguida, que quisieras que hiciese actualmente por ellos. Pide mucho, mucho, no vaciles en pedir. Me gustan los corazones generosos, que llegan a olvidarse en cierto modo de sí mismos, para atender a las necesidades ajenas. Háblame así, con sencillez, con llaneza, de los pobres a quienes quisieras consolar, de los enfermos a quienes ves padecer, de los extraviados que anhelas volver algo en camino, de los amigos ausentes que quisieras ver otra vez a tu lado. Dime por todos una palabra de amigo, una palabra entrañable y fervorosa. Recuérdame que he prometido escuchar toda súplica que salga del corazón. Y... ¿No ha de salir del corazón el ruego que me dirijas por aquellos que tu corazón especialmente ama? ¿Y para ti? ¿No necesitas alguna gracia? Hazme, si quieres, una lista de tus necesidades, y ven, léala en mi presencia. Dime francamente que sientes soberbia, amor a la sensualidad y al regalo. Que eres tal vez egoísta, inconstante, negligente. Y pídeme luego que venga en ayuda de los esfuerzos, pocos o muchos, que haces para quitar de ti tales miserias. No te avergüences, pobre alma. Hay en el cielo tantos justos, santos, de primer orden, que tuvieron esos mismos efectos. Pero, rogaron con humildad. Y poco a poco, se vieron libres de ellos. Ni menos vaciles en pedirme bienes espirituales y corporales, salud, memoria, éxito. Éxito en tus trabajos, negocios o estudios. Todo esto puedo darte, y lo doy. Y deseo que me pidas en cuanto no se oponga, antes, favorezca y ayude a tu santificación. Hoy por hoy, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por tu bien? Si supieras los deseos que tengo de favorecerte. ¿Traes ahora mismo entre manos algún proyecto? Cuéntamelo todo, minuciosamente. ¿Qué te preocupa? ¿Qué piensas? ¿Qué deseas? ¿Qué quieres que haga por tu hermano, por tu amigo, por tu superior? ¿Qué desearías hacer por ellos? ¿Y por mí? ¿No sientes deseos de mi gloria? ¿No quisieras poder hacer algún bien a tu prójimo, a tus amigos, a quienes amas mucho, y que viven quizás olvidados de mí? Dime, ¿qué cosa llama hoy particularmente tu atención? ¿Qué anhelas vivamente, y con qué medios cuentas para conseguirlo? Dime si te sale mal tu empresa, y yo te diré las causas del mal éxito. ¿No quisieras que me interesase algo en tu favor? ¿Hijo mío, soy dueño de los corazones, y dulcemente los llevo, sin perjuicios de su libertad, donde me place? ¿Sientes acaso tristeza o mal humor? Cuéntame, cuéntame, alma desconsolada, tus tristezas con todos sus pormenores. ¿Quién te hirió? ¿Quién lastimó tu amor propio? ¿Quién te ha despreciado? Acércate a mi corazón, que tiene el bálsamo eficaz para curar todas esas heridas. Que tiene el bálsamo eficaz para curar todas esas heridas del tuyo, dame cuenta de todo, y acabarás en breve por decirme que, a semejanza de mí, todo lo perdonas, todo lo olvidas, y en pago recibirás mi consoladora bendición. ¿Temes por ventura? ¿Sientes en tu alma aquellas vagas melancolías, que por no ser infundadas, dejan de ser desgarradoras? Échate en brazos de mi providencia. Contigo estoy, aquí. A tu lado me tienes, todo lo veo, todo lo oigo. Ni un momento te desamparo. ¿Sientes desvío por parte de esas personas que antes te quisieron bien, y ahora, olvidadas, se alejan de ti? ¿Sin que les hayas dado el menor motivo? Ruega por ellas, y yo las volveré a tu lado, si no han de ser obstáculo para tu santificación. ¿Y no tienes, tal vez, alegría alguna que comunicarme? ¿Por qué no me haces partícipe de ella, a fuerza de buen amigo? Cuéntame lo que desde ayer, desde la última visita que me hiciste, ha consolado y hecho como sonreír tu corazón. Quizá has tenido agradables sorpresas. Quizá has visto disipados negros recelos. Quizá has recibido faustas noticias. Alguna carta o muestra de cariño. Has vencido alguna dificultad o salido de algún lance apurado. Obra mía es todo esto, y yo te lo he proporcionado. ¿Por qué no me has de manifestar por ello tu gratitud, y decirme sencillamente, como un hijo a su padre? Gracias, Padre mío, gracias. El agradecimiento trae consigo nuevos beneficios, porque el bienhechor le gusta verse correspondido. ¿Tampoco tienes promesa alguna que hacerme? Leo Ya lo sabes, en el fondo de tu corazón. A los hombres se les engaña fácilmente. A Dios no. Háblame, pues, con toda sinceridad. ¿Tienes firme resolución de no exponerte ya más a aquella ocasión de pecado? ¿De privarte de aquel objeto que te dañó? ¿De no leer más aquel libro que exaltó tu imaginación? ¿De no tratar más aquella persona que turbó la paz de tu alma? ¿Volverás a ser dulce, amable y condescendiente con aquella otra a quien, por haberte faltado, has mirado hasta hoy como enemigo? Ahora bien, hijo mío, vuelve a tus ocupaciones habituales, al taller, a la familia, al estudio. Pero no olvides los quince minutos de grata conversación que hemos tenido aquí los dos. En la soledad del santuario, guarda, en cuanto puedas, silencio, modestia, recogimiento, resignación, caridad con el prójimo. Amo a mi madre, que lo es también tuya, la Virgen Santísima, y vuelve otra vez mañana, con el corazón más amoroso, más entregado a mi servicio. En mi corazón encontrarás cada día nuevo amor, nuevos beneficios, nuevos consuelos. Gracias. 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 Gracias.